3, 2, 1, 0 Como os iba diciendo que os parece si hoy comentamos mis dos vidas Dejando a un lado el supuesto parecido con dos vidas en un instante del 98 Pues no lo encuentro con comitancias estilísticas ni argumentales Más allá de esa doble realidad Mis dos vidas nos cuenta En la víspera de su graduación de la universidad La vida de Natalie se divide en dos realidades paralelas En una de ellas se queda embarazada y debe enfrentar los desafíos de ser una madre joven en su Texas natal En la otra se muda a Los Ángeles para convertirse en una artista Lejos de lo fantástico que resulta como la película da su propia identidad visual a cada realidad De como su estrella Lily Reinhardt brilla con luz propia dando vida a una Natalie tan fuerte como vulnerable De como Naya Long, Luke Wilson, Andrea Savage aumentan el valor de cada escena en la que aparecen De como es muy dinámico e interesante como están montadas las dos líneas temporales Como conectan una con la otra Como no sabemos nunca cual va a ser la siguiente escena Que romperá por completo con la anterior De como estamos siempre viajando de una realidad a otra Descubriendo, aprendiendo, viviendo Lejos también de como ello provoca que sea una experiencia super entretenida De como la comedia combina con el melodrama y el romance Para regalarnos una historia divertida, emotiva y tierna Para mí mis dos vidas es lo que me transmite Vive el presente, lucha por lo que quieres, sigue soñando Tu momento llegará No te preguntes qué hubiera pasado si Hazlo Lo que quieras, lo que sientas Este momento, justo este momento Nunca volverá y nunca habrá otro igual Vívelo Cada error no lo es Es una oportunidad de vivir algo nuevo De aprender para dar el siguiente paso Sigue adelante Y nunca te olvides de quienes te quieren Tu madre Tu padre Tu mejor amiga Tu mejor amigo Porque ellos son también la esencia de tu viaje No pretendo decir que la película es ideal Porque no lo es Me hubiera gustado explorar más las historias e ideas que retrata La maternidad La paternidad El arte Dibujo Animación Comics La vida en Texas La vida en Los Ángeles Que hubiera mayores y más profundos conflictos Aún así cuando la miro en toda su dimensión Mis dos vidas es una película para reflexionar Valorar Y vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!